El Senado mexicano celebró sesión ordinaria y se discutió la elegibilidad de los ministros y ministra y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver cómo se dio el debate allá en Reforma 135. Al fundamentar el dictamen sobre la idoneidad de los candidatos y candidatas a ocupar las dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la comisión que dictaminó indicó que las y los aspirantes cumplen con los requisitos constitucionales y la experiencia necesaria para ocupar el cargo. Fue labor de la comisión verificar que las personas propuestas en cada una de las ternas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien señala el último párrafo del 95, en la lógica de su propio artículo 96, la determinación del candidato más idóneo como el nombramiento de los próximos ministros es una facultad que pertenece a cada senador en lo individual como a este pleno. Posteriormente la senadora independiente Marta Tagle Martínez presentó su voto particular, consideró que los senadores no realizaron un análisis profundo del dictamen. También está en juego nuestra ya debilitada credibilidad como poder legislativo, porque o tomamos una decisión autónoma e independiente o cedemos nuestras facultades para avalar simple y sencillamente los designios de Enrique Peña Nieto. Y a continuación tuvieron lugar los posicionamientos de los grupos parlamentarios. En nombre del Partido del Trabajo, la legisladora Laida Sanzores San Román se pronunció por un cambio de formato en la designación de los magistrados de la Suprema Corte. El procedimiento para la elección de ministros deja claro el perfil mediocre que Peña Nieto tiene de un tribunal constitucional y lo inútil que es este Senado. El senador Juan Gerardo Flores Ramírez del Partido Verde afirmó que el trabajo de las comisiones fue escrupuloso y el Senado ha concretado la legislación necesaria para garantizar el Estado de Derecho Nacional. Por primera vez en la historia, en la examinación de los candidatos para ministros, la Comisión de Justicia realizó un ejercicio de transparencia abierto a la participación de la sociedad civil. Uno, el examen de los candidatos se realizó en audiencias públicas. Bueno, y por el PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes señaló que las comparecencias estuvieron plagadas de inconsistencias. Indicó que especialmente la terna de mujeres, pues ninguna dijo, mostró la caridad y méritos necesarios. Al avanzar el proceso, las dudas se volvieron certezas. No encontramos evidencia de que tuvieran características suficientes para ser ministras. No solo en el análisis individual, sino también en el contexto de las abogadas de México. Afirmo con seguridad y con tristeza que las integrantes de la terna no representan con dignidad a lo mejor de las abogadas de México. En su turno, el PAN, en voz de la senadora María del Pilar Ortega Martínez, afirmó que los seis candidatos cumplían a cabalidad con los requisitos para ser electos integrantes del tribunal, por lo que no coincidía con las argumentaciones de los posicionamientos anteriores. A día de hoy, senadora, es necesario replantear un nuevo mecanismo de designación de quienes integran el máximo órgano del Poder Judicial, puesto que México ya no es el mismo de hace 20 años. Igualmente, el PRI defendió la idoneidad de las dos ternas remitidas por el Ejecutivo. La legisladora Ivonne Álvarez destacó, además, la labor de las comisiones dictaminadas. Para llegar a este momento, se realizaron seis comparecencias. Más de 30 horas comparecieron los candidatos a ministros. Y en donde las organizaciones de la sociedad civil pudieron ser escuchadas a través de preguntas que hicieron llegar a la comisión o por las redes sociales. A continuación, se llevó a cabo la discusión en lo general. Los senadores del PRD y el Partido del Trabajo, Isidro Pedraza y Manuel Bartlett, hablaron en contra y cuestionaron la independencia que pudiera tener la Suprema Corte de Justicia si los ministros siguen siendo propuestos por el titular del Poder Ejecutivo. Cuando planteamos la consulta popular para la reforma energética, le apostamos a la Suprema Corte a su independencia para que este tema lo pudiera resolver de manera correcta. Y la respuesta que recibimos los mexicanos fue una bofetada en términos de independencia. Y manda empleados, manda empleados y acuerdos que tenía desde antes. Eso es una simulación. Ustedes, repito, van a votar por quien no conocen, no han podido observar quiénes son. Por su parte, la senadora del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, dijo que el proceso para cubrir las dos vacantes es legítimo, pues los candidatos cumplen con todos los requisitos constitucionales. Hoy tenemos la posibilidad de determinar con nuestro voto el tipo de tribunal constitucional que queremos integrar. Tenemos ante nosotros dos ternas de perfiles que cumplen con los requisitos constitucionales para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y en la discusión en lo general, senadores del PRI y del Partido Verde también hablaron sobre el dictamen en materia de idoneidad de quienes integran la terna para ocupar una vacante de ministro o ministra en la Suprema Corte. Yo les quisiera hacer una pregunta a los que aquí han pasado. ¿Quién se ha preocupado por las mujeres que laboran en el Poder Judicial? Nadie. Nadie. No han sido capaces de presentar una sola decisión, resolución que ponga en entredicho su autonomía o independencia o alguna circunstancia personal que de la misma forma pongan en entredicho esa autonomía o independencia que tanto han cuestionado. Agotado este debate, el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la idoneidad de las tres candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprobó con 86 votos en pro, 21 en contra y cero abstenciones. Está aprobado el dictamen que establece que las ciudadanas Sara Patricia Aurea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle propuestas por el Ejecutivo Federal en la Terna para ocupar la vacante de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad. Y aprobado este dictamen, se procedió ya a lo que fue la votación con cédula para elegir a la ministra. En esta se emitieron 111 votos en total, de los cuales 79 fueron para Norma Lucía Piña Hernández, 7 para Verónica Judith Sánchez, 20 votos en contra y además 5 nulos. Conforme al resultado de la votación se designa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández. Comuníquese esta designación al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el pleno del Senado de la República debatió dictamen sobre la idoneidad de la candidatura de Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Lainez Potisek. Esto para cubrir la vacante generada por el ministro Juan Silva Mesa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los senadores emitieron posicionamientos al respecto. Estamos a punto de terminar una farsa, una farsa. Peña Nieto va a imponer a su empleado Lainez con el voto de ustedes. Entonces, no estamos ni siquiera dándole al Senado la calidad de poder. ¿Para qué sirvieron 30 horas de comparecencias? ¿Para qué hicieron creer a la ciudadanía que lo estaban escuchando si al final el dictamen ni siquiera los consideró? Eso se llama burla. Legisladores del Partido de la Revolución Democrática y también del Partido Revolucionario Institucional hablaron sobre el contenido del dictamen. Esto es lo que señalaron. La Terna, para sustituir al ministro Juan Silva Mesa, fue integrada por abogados sin trayectoria jurisdiccional, aunque con una larga historia en materia administrativa pública en el Poder Ejecutivo Federal. Esa es la razón por la cual los integrantes de la Terna, ninguno hizo un ejercicio de análisis de interpretación jurisdiccional para responder a los cuestionamientos de las y los senadores. Pero nadie tiene el derecho a venir a destruir la calidad moral de dos Ternas que fueron plenamente acreditidos con los requisitos que marca nuestra Constitución. ¿Les guste o no? Estamos apegados a derecho. Bueno, al terminar el debate, en lo general el dictamen de idoneidad se sometió a votación y obtuvo 80 votos en pro, 25 en contra y cero abstenciones. Está aprobado el dictamen que establece que los ciudadanos Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Lainez Poticek, propuestos por el Ejecutivo Federal en la Terna para ocupar la vacante del ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad. Bueno, ya posteriormente se procedió a la votación por cédula, en la cual se emitieron 111 votos, de los cuales 81 fueron para Javier Lainez Poticek, 2 para Alejandro Gómez Sánchez y 5 para Álvaro Castro Estrada. 14 en contra y 9 en unos. Se designa ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Javier Lainez Poticek. Comuníquese esta designación al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez aprobadas las designaciones de la ministra y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una comisión de cortesía condujo al pleno a Norma Lucía Piña y también a Javier Lainez Poticek para la toma de protesta que contempla la Constitución. Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. ¡Sí, protesto! Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.